Hola a todos Youtube, soy TheLogic y aquí está la review del capítulo 816 Perro vs Gato de One Piece Un capítulo muy bueno, un capítulo de esas que te dejan con una cara de ¡Hija! Empecemos el capítulo con Robin, Frank y Brooke corriendo Intentando pillar a Kanjura y Kinemon Vemos que Balmón ha salido corriendo y ya está en la ciudad tocando las campanas Anunciando que vienen los samuráis Vemos como los dos ejércitos, tanto el del día como el de la noche Nekomomashi y Inurayashi Se están movilizando para ir a la ciudad principal Con los pocos min que se pueden mover y pelear Lo que hace que realmente pienses ¡Madre mía la que se va a liar! Ah, por cierto, creo que se nota que ha cambiado un poco el fondo Enseguida vemos a Kanjura y Kinemon que Bueno, de forma inocente creen que las campanadas Son para darle la bienvenida cuando todos sabemos O creemos saber que son para Iniciar otra batalla Vemos como Kanjura y Kinemon dicen entre sí Que si será un rumor eso que ha surgido hace poco De que se llevan mal y odian a los humanos Entonces de repente vemos como aparece Momonosuke Que se une a Kinemon y Kanjura Aparece de la nada Y explica que no sabe por qué lo han tenido encerrado en el cuarto Bueno, prácticamente desde que llegaron Vamos al grupo de Luffy y Nami El cual, o sea, se acaba de despertar Y está corriendo aún medio dormido O sea, con la típica burbuja japonesa De indicar que un personaje está durmiendo O sea, que debe ser bastante pronto Y vemos absolutamente todos los Mugi Van a correr a intentar encontrar a Kanjura y Kinemon Antes que cualquiera de los mink Luffy está feliz porque piensa que va a haber otro banquete Vemos como también Nekomumashi, el cual está bastante mal herido También ha salido a la ciudad a encontrar a los samuráis Entonces cuando llega a la capital ocurre algo Bueno, se lía Básicamente Nekomumashi y Nurayashi se encuentran Por primera vez en años Vemos que ya se están empezando a insultarse Y a encararse cuando aparece Kinemon Por detrás que está a punto de intentar meterse a detener La pelea cuando justo consigue llegar Frank y Nami y el resto Placan a Kanjura y Kinemon para que no abran la boca Y Nami callando a Momonosuke El cual está muy sonrojado y se hace tener muy graciosa Piden a los tres que regresen al Shani, que no hagan alboroto Que no interfieran en para nada con los mink Mientras tanto Nekomumashi y Nurayashi se insultan Mientras el resto de los mink flipa por la que se va a armar Mientras se insultan vemos viendo los flashbacks de cada uno De, bueno, los momentos tortura de Jack Oda nos hace recordar todo lo que han pasado Por culpa de ese samurai llamado Raizu El cual no está en Zou Lo mismo pasa con Nekomumashi Que está recordando los momentos de tortura de Jack Y como intentó absorber todo el daño posible Para que, bueno, el resto de minks El resto de sus subordinados sufrieran la menor cantidad posible de daño Como todos los minks se comportaron de forma jodidísimamente heroica Y ahora sabemos que es jodidamente y de verdad heroica En la siguiente página empiezan a pelear Y Nurayashi y Nekomumashi Lo que hace que Kanjura se enfade Salga a mitad de la plaza y grite Parar, deténganse Cuando vemos a todos los mink con cara muy seria Detenerse de lo que fuera que estuviesen haciendo Incluyendo a Nekomumashi y Nurayashi Me estoy cansando ya de nombres tan largos Entonces vemos un momento de tensión en el que Kanjuro y Kinemon Se acercan más aún a Nekomumashi y Nurayashi Vemos como el perro y el gato se acercan Como con cara muy muy seria Y cuando pensamos como Usopp Que ya está todo y que sepa liar Encima Kinemon Dice que es un superviviente de la familia Kogetsu Del reino de Wano Que se llama Kinemon Y que está aquí buscando a Raizu Ole tus huevos Y preguntando si por casualidad estaba en Zou Yo creo que aquí hemos flipado todos Nekomumashi e Nurayashi Se sientan y empiezan a llorar Después de una larguísima tortura Asegurando que Raizu no estaba en Zou Y flipando igual que todos los mugibaras Raizu está en Zou ¿What? Después de casi la muerte de todos los mink Si no hubiesen llegado los mugibara O sea, los mink se han sacrificado prácticamente todos Si no hubiesen llegado los mugibara Hubiesen muerto todos Por proteger a un Raizu Un momento épico en el que Usopp Empieza a decir que podrían estar todos perfectamente muertos Vemos a Nami llorando conmovida también Frankie obviamente llorando Y vemos a todos los mink sonreír Y ninguno se arrepiente de nada Pide perdón a los mugibara por haberles mentido Pero digamos que el reino de Wano Y el reino de los mink Es como una familia Y aunque si eso hubiese significado La caída de un reino milenario entero Como es el de los mink No les hubiese parado para proteger a uno de sus amigos A uno de... Fuck Así que con este momento épico Acabamos el capítulo Diciendo que la próxima semana no habrá capítulo Una vez más Oda se pasa todas las teorías por Bueno, papel de váter Culo Creo que es algo que absolutamente nadie se esperaba Que bueno, los mink y los samuráis Fuesen tan amigos O sea, tuviesen sus reinos Fuesen... Tuviesen una relación tan amistosa Algo muy importante es que Kinemon dice que es el superviviente De la familia Kogetsu Superviviente Uno de los supervivientes de la familia Kogetsu O sea que algo debe haber pasado en Wano Y la familia Kogetsu debe ser bastante importante Si no, no habría sido aniquilada Digo yo O sea, si hay un superviviente es porque Ha habido una aniquilación de la familia Y si ha habido una aniquilación de la familia es porque eran Importantes Lo cual es muy probable que tenga que ver Con Kaido Así que se empiezan a abrir frentes Kaido Todo lo que hicieron con Joker Lo cual se supone que Ha enfadado más aún a Kaido Y Sanji Perdido Secuestrado Casado con la hija de Big Mom Wow, shit Ya veremos que pasa En la like favoritos Comenta, suscríbete Y sobre todo Comenta en los comentarios Que crees que pasará en el capítulo De la semana que viene No la siguiente Que rumbo crees que tomará ahora la serie Si se focará en rescatar a Sanji De Big Mom O aparecerá Kaido O Jack O algo por el estilo Yo supongo que será Un poco de las dos O quizás haya alguna conexión Entre Jack, Kaido Y Big Mom Y Sanji No creo Pero bueno Ichiro Oda Nunca sabe lo que puede pasar Yo te veo en el siguiente vídeo Adiós